Ciudadano Bruno Chufra Monteverde, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como Ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones, sin juror, y así lo hicieres que Dios y la Patria os premien. De otra manera, el pueblo, la justicia y los pasajeros con los malos. Es así como el Ministro Bruno Chufra también denunció desde el inicio del gobierno de Pablo Pichín, y no estamos viendo pues qué se ratifica en el cargo del yatón. Vamos a escuchar en ese momento cuál es el anuncio. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Vivienda, Construcción y Sanidad, al señor Carlos Ricardo Cruz Montes de Oca. Regístrese con fíjese y fíjese las firmas que Pedro Pablo Pichín, y Roda, Presidente Constitucional de la República, y de Mercedes Rosalba González Hernández, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Ciudadano Congresista Carlos Cruz Montes de Oca, juráis por Dios y la Constitución cumplir leal y fielmente la misión que os confío, ¿como Ministro de Vivienda, Construcción y Sanidad? ¡Sí, juro! Si así lo hicieres, que la patria os premie, de otra manera que la justicia os lo demanda. Es así como Carlos Cruz, congresista de la bancada de peruanos por el cambio, juramenta entonces como Ministro de Vivienda, Construcción y Sanidad, es importante recordar el hecho de que él ya ha tenido ese cargo exacto, el apoyo en el gobierno de Alejandro Toledo.